Hola, desde el equipo de Cerebral Blue queremos compartir la funcionalidad de SICK y cómo procesar sus respuestas con AI para la generación de contenido o cualquier tipo de manipulación de datos. Neural SICK es una herramienta que permite cargar documentación empresarial, base de conocimiento y generar respuestas en base a ello usando modelos de lenguaje a la escala. Para este caso práctico, nuestro SICK está configurado con la documentación del Neural SICK, así que la primera consulta que vamos a hacer es qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene el Neural SICK y vamos a decirle que la respuesta sea en español. Emacenamos esa respuesta en una variable, vamos a hacer otra consulta qué significa base de conocimiento en Neural SICK y para qué se usa Maestro. También la vamos a almacenar en una variable y lo que vamos a hacer es decirle que nos ayude a estructurar una presentación de diapositivas sobre la herramienta Neural SICK. Le damos el contexto de la traducción y le damos el contexto de qué es una base de conocimiento y de qué es Maestro. Ejecutamos el template y él nos va a responder la estructura de presentación en diapositivas de acuerdo a nuestras búsquedas en SICK. Esto básicamente tiene muchísimas implementaciones, se pueden implementar chatbots, ya serían temas de desarrollo personalizado. Espero que les haya gustado este vídeo y se animen a probar las compasías de Neural SICK. Un saludo.